¡Hey qué onda gente bonita! Bienvenidos a esta nueva sección de Rundowns por Más Monitor. En esta serie de episodios platicaremos con diferentes artistas sobre el equipo que utilizan para poder crear el sonido que a ti tanto te gusta. Así que recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Más Monitor y suscríbete a YouTube y activa la campanita para que no te pierdas estos nuevos episodios. ¡Nos vemos ahorita! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Más Monitor. Estamos intentando un formato diferente, algo muy muy chido. El día de hoy estamos con Gabriel de Jardín. ¿Qué onda Gaby? Hola, ¿cómo están? Hola a todos. ¿Qué onda Gaby? ¿Cómo andas? Nada, todo aquí. Todo bien. Aquí calando el gear. Oye, pues hoy te vamos a preguntar un poquito qué onda. ¿Qué traes en tu equipo desde tu guitarra hasta tus pedales? La gente necesita saber qué es lo que usas, Gabriel. La gente te quiere imitar. Muy bien. Pues yo traigo un aparacho. Pero sí, empezamos por la guitarra. ¿Qué onda? ¿Qué guitarita traes? Es un casino. Es una guitarra hollow, se la llama, que es semi-hueca. Y que tiene como las pastillas que son épicas, que son unas P90. ¿Qué? Son clásicas para esta guitarra y bueno, para otras más. Pero bueno, más que nada por mi sonido, esta guitarra me gusta mucho porque es mucho de acordes y se llama lead guitar, ¿no? Oye, lo último que hemos escuchado de Jardín en los últimos videos, los últimos sencillos, ¿fueron grabados con esta mera? Curiosamente nunca he grabado con esta guitarra. ¡Ah! ¡Vaya, vaya! Si pensaba que sí, güey. Nada más lo ocupo para en vivo. ¡Ah, qué chido, chido! Porque es muy difícil grabar con esta guitarra, más las canciones de Jardín por el hueco. Por el hueco, ¿no? Se ha grabado con una Stratto, con una Telecaster, incluso con una Gretsch, White Falcon, pero no, nunca he grabado con esta guitarra, curiosamente. Ninguna canción. Llegó más rockero, ¿no? Como para grabar, claro, güey. Oye, ¿y qué onda, Gabriel? ¿Qué traes de este lado? ¿Tus efectos, tus pedales? Bueno, mi... Venos diciendo uno por uno, a ver, ¿qué onda? ¿Qué es? ¿Qué hace? Bueno, es una pedalera súper sencilla, prácticamente nada más es como... Le doy un poquito de efecto en lo que es el Blues Drive, que es un pedal como muy básico para los que rockean, que te da como ese crunch, pero no te lo... No lo maltrata, no lo maltrata, eh. Lo que respeta mucho el sonido de las pastillas. Ahí tengo unos como detalles de configuración, no le hagan caso tanto a eso, porque tiene ahí como un armado medio punk, pero pues saca el jale, que es lo importante. Ya, en el jardín es punk. O sea, es... Chirro, que acá hay. Tecno, punk, cumbia. Pero, este... Bueno, este es un reverb, que es como el Holy Grill, es un reverb muy, este... ¿Este de acá? Sí, que es como muy básico. Tiene como tres modos, que es el modo de spring, que es como el resorte, que el reverb en realidad es un resorte en el ampli. Ese, pues, antes lo que usaban los amplificadores era tratar un resorte, este, literalmente, para que hiciera el eco o el cuarto. Ya. El del cuarto. Y, bueno, y este es un... Este es un univipe, que es un vibrato, se le llama, pero que también tiene modo trémolo. Entonces, es como un trémolo vibrato. Yo siempre lo tengo en el modo de vibrato porque ese sonido como que me gusta mucho. Entonces, este pedal lo tiene. Hay unos que, en mi forma de pensar, suenan mejor, pero este se me hace como muy amigable para usar, creo. O sea, como es muy análogo, es muy viejito. Realmente creo que es de los 90 este pedal. Ok. Entonces, tus funciones son muy básicas y saca el jale, así, para lo que ocupas. Y este pedal, que creo que es mi mayor... Este es una... Ya es una leyenda. La gente piensa en Line 6 normalmente, güey, y dices, nah, pero este pedal, güey. Este pedal es una belleza porque yo lo conocí por que muchos lo ocupan para la voz, incluso este pedal. Creo que Tom York lo usa para la voz, Reggie Watts, también Reggie Watts, también para efectos. Es un gordillo con barba que también lo ocupa para eso. Ya. Y pues sirve mucho para lopear y es como tiene un sonido muy... Dale, dale, güey. Yo esto lo conozco por Tito de Molotov, de hecho, güey. Tiene un sonido muy fiel, ¿no? Lo que son los delays. Yo lo ocupo más que nada por este efecto que le da como un pitch al último. Se va, se va. Y bueno, ya sin pedales, normalmente así suena mi guitarra, ¿no? Medio rock. Una guitarra normal, pero ya con esto ya le da como ese. Como más, como si tuviera un Bixby, ¿no? Bueno, y este es un delay normal, que es como para los cortes, que ya es el tempo que le quieras poner. O sea, le vas marcando si la canción está en un 4x4, tú puedes ir marcando el tempo y las repeticiones que quieras, ¿no? Que ese es uno de los features como más claves, ¿no? Por los cuales lo tienen. Ah, el tap tempo que se le llama, ¿no? Sí, bueno. Y también es como, lo ocupa mucho para rolas que son como, que ocupa como marcar la tarola. ¿Cómo que rola, güey? Dime. Humo, como por ejemplo, tiene como una respuesta con la tarola, va pegando la guitarra con la tarola. Y al crear el tap tempo le da como una repetición como constante. Y como la canción está a tempo, entonces va como repitiendo. Un, dos, tres, cuatro. Bueno, hace como una frecuencia ahí, ¿no? Y bueno, también tiene varios modos y pues es básicamente lo que es mi pedalera. Este pedal en especial es un pedal de voz que lo ocupo como cuando, bueno, básicamente cuando no está. Ahí dice, ahí dice Gabri, güey. Es como, es un sonido personalizado que lo manda a hacer para mí. Ah, meramente para mí. Que es totalmente exclusivo de la voz. Totalmente exclusivo de la voz este pedal. Y es, a mí me gustó mucho porque tiene efectos muy, o sea, muy, fue una revolución este pedal para los que cantan porque te hace el paro bien cabrón y aparte le da como más forma a tu voz. Pero pues gracias a que el Inge Iván aquí está siempre con nosotros. Por allá anda, por allá anda. En este show no lo ocupo, lo ocupo más que nada en shows donde no está nuestro super Inge porque él sabe cuando ocupo el reverb. Entonces, por ejemplo, tienes acá el modo de, que es el normal como en todas las rolitas. Bueno, es el Bypass. Básicamente esto lo usas para la voz nada más. Un vocal performer de voz. Sí, sí. Yo, por ejemplo, cuando ya le quiero meter mucho reverb, aquí ya dice como que machín, ¿no? Que le sube. Ya cuando voy a hablar acá le pongo como ya el nombre, ya nada más los voy identificando. Entonces, es como todo. Los puedes configurar para que ya no estés atinándole, güey. Sí, le pongo el nombre. Entonces, eso es básicamente el gear, muy sencillo. Nice. Nice, nice, nice. Que nunca tiene que faltar un tuner. No, porque luego todos esos afinados. Que no les falte el afinador. No, por favor. Primero el blues driver, se compran su metal zone y su tuner. ¿Qué onda? No es cierto. Su metal zone bien cabrón, güey. Aparte de esta pedalera de cajón que traes, ¿tienes a lo mejor otros pedales que por ahí reciclas? No, nada más. Ahorita uso estos pedales nada más. Tengo un eco por ahí, pero nada más esto. Pero estos son los pedales que nada más se... El set de jardín se arma. Podemos decir que Gabriel de jardín este es entonces ya su sonido. Por ahora, por ahora. Ahí lo van viendo, lo van checando. Ahora sí ya pueden stalkear la pedalera de Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Estuvo muy chido, güey. Ahora sabemos cómo tocar como jardín, ¿no? Y robarle el sonido, güey. No importa la marca de los pedales, simplemente es el pedal que tengas, con que lo sepas usar. Siéntate un rato y muévele ahí hasta que tengas un sonido que te agrade. Aprendele. Más que nada en los ensayos también vas viendo esa dinámica que puedes crear con otros instrumentos porque crea como diferentes tipos de ondas que con la música hace una atmósfera muy, muy, muy chida. Entonces, esa parte también está curada de experimentarlo. Que en grabación es un poquito más complicado que en vivo porque en vivo tienes más ese juego de jugar con esas ondas y es muy divertido tener también encima todos estos ruidos acá. Porque se crea como una armonía, entonces también está suave. Ya he grabado, pues la neta, ya el memposte ahí se la va a entrar al cable. Esa ya no es nuestra bronca. Yo le pagué para que se escuchara chingón. Oye, Gabriel, ahorita vamos a ver, creo que una vueltita también con otros integrantes de Jardín. Antes de, oye, andamos regresando otra vez al Black Box, andamos regresando a los toquines. A los toquines. Un nuevo toquín de Jardín, ¿cómo se siente? Uy, súper padre. De todas maneras, o sea, tenemos como un año sin tocar, pero de todas formas tenemos como esas ganas de hacerlo y como esa ímpetu de que, güey, mañana tocamos. Está como, uy, está un nervio como suave, no sé. Una estrella. Dígame que mañana va a tocar, güey. Yo creo que muchos invitados, una sorpresa, güey, que muchos invitados de Más Monitor van a tocar el día de mañana, güey. Mañana van a ver todo el ecosistema Más Monitor aquí. Casi es el festival Más Monitor. Casi, de hecho sí. De hecho, bienvenidos al Más Monitor FED. Dense una vuelta ahí por las redes sociales de Jardín, de Black Box, para que vean qué es lo que está pasando. Gabriel, muchas gracias. No, a ustedes. Ya tenemos tu sonido aquí. Muchas gracias a ustedes por compartir esto y pues nada, a darle. Nos vamos ahí con uno de tus compañeros. Vamos, chamos, cero creído, el muchacho, eh. Ah, güey, un perro. Bueno, ahora estamos con Alex de Jardín. ¿Qué onda, canijo? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, vato. Gracias por aceptarnos acá. Vamos a venir a stalkear tu equipo, canijo, eh. Cuando quieran. Más Monitor ya. Son casi familia. Ah, güey, qué chido. ¿Cómo te sientes otra vez un soundcheck? Pues, la neta, estaba bien emocionado viendo a las bandas que hicieron soundcheckantes. Entonces, no mames, sentir la música en vivo y eso tropeado. Y después de un año que no tocábamos, sí. Un ratito, ¿no? La verdad, sí me emocioné. Oye, Alex, pues vamos a hacer un poquito, ¿qué te parece? Un pequeño round down de tu equipo. Vamos a espiar, güey. Tus pedales. ¿Qué nos parece si nos ayudas un poquito? ¿Qué onda? ¿Qué guitarra traes? ¿Cuál es el japonés, güey? ¿Qué traemos por acá? ¿Cuál es de todos? Todos del japonés. Este, pues aquí traigo una guitarra. Es una Electromatic Gretz. La verdad. Nice. Está chida. Este, la agarre bien barata. Ya. Este, una súper oportunidad que no pude dejar pasar. Este, de Ampli. Normalmente uso un Roland Jaskorus, que es el mío, pero esta vez me pusieron un Orange. De acá, de este ladito. Suena muy bien, apuestar esto chiquito. Yo creo que ese es el futuro de los Ampli. Cortesía de Junípero. Ajá, muy súper chido el que sonó hoy. Y este... ¿Y por acá de Pedales? ¿Y por acá qué tenemos, güey? A ver, vámonos en orden. En orden. Estamos con el Hall of Fame. Bueno, más bien arriba. Más bien arriba. Más mal eco. Es un vibrato. Este, pues en realidad nada más hace... Este, que la onda... Este pedo como de... O sea, obviamente si le subo, pues suena más. Ajá. Ahí mero. Como ondea la... Ah, la ondea. Ah, la ondea. Ondea la... Hace ondas, ¿eh? Hace ondas, pues. De la nota que tocas y pues nada más lo uso para darle una texturía. En realidad casi la mayoría de mis pedales son como para dar un tono, no tanto como para hacer un efecto en sí. Ok. Los únicos que sí dan un efecto acá más prominente yo creo que es nada más el delay, que pues... Ya. Un delay que todo el mundo conoce, que es que repite la nota varias veces y de... ¿Qué delay es? Este es un flashback, este, de TC Electronics y, por ejemplo, lo que está chido es que la aplastas, se apaga la luz y aquí haces tap tempo, ¿no? Con las cuerdas, con las pastillas. Entonces como un, dos, tres, cuatro, y vuelas a tono. Perfecto. Y ya te da el tempo ahí, ¿no? Vale. ¿Le parcas el ritmo del delay con las pastillas, eh? Un, dos, tres, cuatro. Ahí mero. Aquí lo tengo. Bueno, aquí tiene otras funciones, pero... Básicamente sí hace tap tempo con las pastillas. Este pues es un overdrive clásico, que es una especie de distorsión para rockear. ¿Qué cuál es? Lo uso súper leve, es un blues driver de voz, súper clásico. Lo uso súper... De hecho, ni se nota que lo tengo prendido, pero le cambia un poquito el tono. Aparte lo uso para controlar mi volumen, porque no tengo un control de volumen separado. Pero pues obviamente si le subes acá, pues ya suena. Ya suena muy rockero, güey. Eso no es cardingo. Y empieza el zurdo. Oye, ¿qué tienes contra zurdo? No, no, a mí me gusta un chingo. A huevo. Y aquí tengo este Hall of Fame 2, que es el uso como... Este, un... Este, River. Este, lo uso en... Pues para dar efecto, ¿no? De que está acá como medio... Y tiene diferentes estilos, ¿no? Sí, uno que uso, por ejemplo, en la canción de sueño es el Shimmer, que me gusta un montón de esa madre. Que te da como ese brillito al final, ¿no? Suena como un sueño, dijiste, ¿no? Como un sueño. Pues lo uso para sueño, para que sueñe bien, soñador el peor. Soñadoras. Y pues le da así como que creo que octavea la misma nota y la repite, pero pues le da este efecto así como bien, como... Nice. ¿De qué lado tenemos...? Y de este lado creo que es el último. Te digo que es súper básico en pedalera. Es un Boost. Ya. De Earthquake Devices. Y nada más como que todo lo que tengo lo uso para también como subir volumen en ciertas partes, pero también siento que le da otro... Un tono como más sharp al sonido, ¿no? Sí, en general. Y en realidad es súper básico. Lo único que yo creo que se nota de mis pedales es el Delay que uso y pues el clásico. O sea, si no, si. Gai nos dijo que el tuner es básico siempre. Sí, pues sí, si no, pues... Y que probablemente también de afinador traes un Polytune, ¿no? ¿Qué estás por aquí? Ah, sí, el Polytune, el afinador, que pues... Afina. Me dice que no te estás afinada y... Y pues básicamente lo uso para estar... Afinado. Afinado. On tune. Bien al tune. No sé cómo expandir más el tema de ese pedal. No, güey, está bien, güey, pero oye. Entonces, ese es el setup con el que... Todo el set de jardín, con eso también grabaste y todo, güey, o...? No, no. La grabación fue con unos más perrones. Pero básicamente hacían lo mismo. Pero sí, aparte yo elegí este tamaño de pedalera. Cuando por primera vez giramos, pues yo quería algo súper práctico. No quería tener la súper maletota para viajar. La neta es un súper tip. Que si vas a viajar, la neta ya ahorita la tecnología está bien cabrona. Y cualquier pedal, no cualquiera, pero hay muy buenos modelos chiquitos. De hecho, creo que... Sí, de hecho... Sí, sí, Electronics sacó la versión de todos los pedales en mini. Y la verdad suenan igual o inclusive mejor se me hace que los grandes. Al final ninguna es análogo, todos... Todos digital. Todos digital, ya. Y si te puedes armar una buena pedalera con pedales chiquitos, a mí se me hace algo muy práctico como para viajar. Ya así como para tu estudio quieres algo... Pues obviamente sí hay diferencia en sonido, cosa que en vivo muchas veces no se puede representar tan igual como en una grabación. Ya si quieres de los chingones, pues sí está más chido para grabar y todo. Pero para turear, digo... Para sacar el jale. Para sacar el jale. Ay, así nomás. ¿Y no humildemente? Ay, mero. Sí, la verdad este es mi gear. Tengo ya creo que más de cinco años con él. Con él mismo. Bueno, han cambiado ciertas cosas, pero la verdad muy leve. ¿Tienes por ahí alguno a lo mejor que intercambies o que lo tengas por ahí guardado? No, la verdad no. Bueno, a veces, por ejemplo, como siempre uso el jazz chorus, siempre he usado el reverb de jazz chorus y uso el chorus de jazz chorus. Que suena bien perro, pero en esta ocasión la verdad se amplió pesón chingo. Y estamos en un segundo piso, un chorro de escaleras y ya he tocado con él aquí. Y la verdad dije, ay, no quiero volver a pasar por ese martirio otra vez. Por el momento no. Si hay escaleras y traen equipo, chavos, no se arma, no se arma. De ese tamaño, sí está muy cabrón. Pero pues, sí, la verdad es como, sí es un reto acomodarte lo que te ponen, pero también es parte del chavo. Nice. Platicamos, ¿no? Como al final del día es como, no es tanto que tantos pedales, porque la hay raza que lleguen sus pedaleras y están. Oh, güey, güey. Que tengan una nave, una nave, ¿no? Pero pues, güey, la neta, si lo estás a usar, ¿te funciona? Ah. Dale. Que se arme, güey. Pero, güey, muchas thank yous, güey. Muchos, muchas thank yous, güey. La neta, Alex, súper chingón todo el setup. Mañana es el toking, güey. ¿Cómo te sientes, güey? Pues, emocionado. Ah. En verdad, me siento muy emocionado. Está muy contento. Mira, mira. ¿Cómo se sintió la vibra? ¿Cómo se sintió la vibra? Pues, bastante bien. Se hizo lo que se pudo y muchas gracias. Muy feliz de este trabajo de equipo. Ah, rifado. Alex, muchas gracias, Gernico, ¿eh? Sí. Por darnos chance. Los dos de mañana. Muchos thank yous, güey. Sí, sí, ¿no? Nos va mañana. ¿Sí nos invitaron? Mañana. El palo va a venir, el palo tiene. Más monitoreo y Black Box y Jardín mañana. Oye, ¿y cuántos comentarios hubo del más monitoreo? Ah, ja, ja. Oye, estos los que mejor le han ido, ¿eh? Mira, ¿cómo te explico que la segunda temporada ya va a salir, papá? Y ya me te digo que no te hemos avisado que ya tienes un episodio. Ah, ja, 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 ja. Sí, no, que se arme la peda. Tenemos por ahí algo pendiente con Jardín. Pero ahí tienen la pedalera de Alex, guitarra de Jardín. Nos estamos viendo. Vamos ahora con alguien más. Ah, ja, ja, ja. Bueno, ahora estamos con Alejandro O'Genius, teclaísta de Jardín. ¿Qué onda, canal? ¿Cómo andamos? Muy bien, terminando el soundcheck para el show de mañana. Emocionados. Gracias por dejarnos estar sobre tus cosas, ¿eh? ¡Tus cosas! Nos estamos dando una stalkea de una vuelta con todos los chavos de Jardín. Ajá. Ya hablamos por ahí con algunos de tus compañeros. ¿Qué onda? ¿Qué teclado tenemos aquí? Pues, para mí es mi bebé. Es un Yamaha. Es un P85. Ok. La verdad, muchos dicen que es algo sencillo, pero para mí es, uff, todo lo que yo necesito para Jardín. Y más, para mí, lo más importante es que tiene las teclas pesadas y son 88 teclas. Me hace sentir más en casa porque, pues, yo toco más con música clásica, un piano acústico de mueble. Y, pues, sí, aunque me dan un Nord acá con 76 teclas, como que, no, 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 me están faltando las teclas. Me falta ser mi otra octava. Me falta ser mi otra octava. Entonces, pues, sí, o sea, este es, aquí están todos los sonidos que se usan en Jardín. Sí, tiene, ¿qué? Unos 2, 4, 6, 8, 10, 11. Pero, en la verdad, son cuatro que se usan. ¿Con Jardín es solamente cuatro o, bueno, en teoría es cuatro? Y uno de los beneficios que, pues, la verdad, no necesito más porque, pues, por ejemplo, también puedo mezclar los sonidos, pues, por ejemplo, si quiero un piano y un electric piano a la misma vez, como en un cinte, muchas personas, si quieren que se escuche más brilloso, pues, le suben, ¿no? Acá, al, no sé, al cutoff o lo que sea, pero yo, pues, mejor un electric piano y un piano y, pues, ya suena como un eléctrico, pero más brilloso porque tiene el piano de abajo. ¿Puedes mezclar el número que quieras de estilos? No, de eso no más puedo. ¿O solamente puedes, nada más dos, nada más puedes tres? Ajá, nada más dos puedo mezclar. Ok, perfecto. Unlimited son dos. Sí, lo siento. Como, pues, por ejemplo, también dos manos, ¿verdad? O sea, ocho teclas, pero dos manos. Oye, Alex, ¿cuánto tiempo tenemos ahorita trabajando con ese? ¿Cuánto tiempo llevas con él? ¿Con este piano? Pues, no específicamente con este, pero trabajando con él, ya sé que hayan sido otros, o recientemente. Uf, no, pues, tocando el piano en sí llevo desde los cinco o seis años, entonces, unos dieciocho años tocando aquí. Ya, ya. Con estas teclas blanco y negro. Y llegaste a la conclusión, ¿este es el piano que querías? ¿Este? Porque más bien es el heredado de Jardín, es más bien el piano del cantante de Gabriel. Ah, ok. Entonces, por lo mismo, de que, pues, yo no puedo estar jalando uno de huele, uno de cola, pues, como que, ah, pues, este es el que me dan. O sea, que con este, si no es que todas o muchas de las canciones de Jardín se han creado con este mismo teclado. No, la verdad. Con este que está aquí ahorita. Hay que robarnos. Nos lo vamos a llevar. No, 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 no. Oye, pero qué chido. Le dicen la culpa, se lo dieron a él. Ese dato está chido, ¿eh? Ese dato está chido. No, pero también en el estudio, pues, lo curado de los teclados es que, pues, también usas, pues, los sonidos de un, de la computadora, como de los cintas. Entonces, no todos fueron con este mismo piano, pero, pues, sí, muchos sonidos se identifican como el vibráfono, es como, es como, ese es, muchos dicen, no, ese es el tono de Jardín, el sonido de Jardín. Nice, nice. Está curado. La data está chingón. Oye, Alex, regresando a los toquines en vivo, ¿qué onda? ¿Cómo se siente otra vez andar por acá? Planeta, ya era un rato estar ahí encerrado con los gatos, con la mujer, con la novia. No, pero sí, ya no quieren estar en público, es como que, ya, ya, la neta, mejor. No nomás ahí tocar ahí en la casa. Oye, mañana, ¿ya mañana? Sí, mañana, por fin, ese arma. Y creo que, pues, aquí en el Black Box hace como dos años. Dos añitos, creo que la mayoría, eh, tenemos como casi dos años que no, que no hayamos regresado, que no tenemos en la vuelta. Alex, muchas gracias. Suerte para mañana. Muchas gracias. Mucha suerte mañana, aquí nos vemos mañana, aquí vamos a andar molestándonos igual. Chavos, ¿ahora vamos con Adilmas? Vamos. Ay. Y bueno, ahora estamos de este lado del escenario con Penny de Jardín. ¿Qué onda, Penny? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por aceptarnos de este lado de Jardín. Muy bien, aquí. De este lado. Mi estación. Eso, pero. Oye, Penny, pues, como viste ya con tus demás compañeros, estamos viendo qué equipo traen, prácticamente un round down de todo lo que estás trayendo. Aquí vemos que tú estás un poquito más, si es un poquito más, algo un poquito más complejo, tal vez, que los demás, en cierta forma. ¿Qué tenemos de este lado, Penny? Ah, pues mira, prácticamente yo nada más uso estos dos teclados. Ok. Este es un sintetizador, es un Korg Minilog, lo que uso, y este está muy padre porque pues es polifónico, tiene una biblioteca muy completa, de ya sonidos predeterminados, pero también está muy cool porque tienes la opción, ¿no? Como de crear un sonido desde cero, ¿no? Así la onda y todo. Sí, está muy cool, o sea, si ya te quieres poner acá como bien locochón, acá lo puedes hacer y se presta para eso. Los programas y los guardas se los deja. Se queda guardado, también da la opción de secuencia, está muy cool. Perfecto. También recomendable, es como muy sencillo de usar. Ok. Y acá de este lado, pues utilizo prácticamente este programita que es el Ableton y está conectado al controlador MIDI, que prácticamente aquí es como, se pasa aquí la información de los sonidos y pues automáticamente ya, ¿no? Acá estoy tocando y ya, ¿no? Es fácil, también selecciono, cambio de sonido y aquí prácticamente son como más sonidos como un poquito más vintage, que es como diferente a este, que aquí quizá está como un poquito más electrónico acá. Y aquí pues realmente como ya están los presets, es como obviamente le damos acá el toque final, ¿no? De volada te cambias de canal y ese es el ajuste y ya tienes todo tu cera para ahí, ¿verdad? Claro que sí. Que para aquellos que tal vez no están tan familiarizados, entonces tenemos un cierto tipo de sonido con el Minilog y acá tenemos otro tipo de sonidos. Así es, aquí sí es un poquito más como pianos como eléctricos, también como emula un sonido como de un Rhodes o algo así, lo cual está como súper estilo jardín y aquí ya para por ejemplo las nuevas canciones es como lo que más se utiliza. En las nuevas canciones nomás estás usando el Cintia. Uso más, bueno uso este, pero también no se hace mezclan acá. Las dos manos. Para darle el punch, está interesante. Oye que la MacBook que tenemos acá obviamente trabaja solamente con el Oxygen, ¿verdad? Ajá, sí, es el controlador, ajá, del MIDI y ya esto no tiene cero, son totalmente diferentes. Con eso básicamente estás aprovechando la biblioteca de Ableton y... Así es, dándole su uso. Oye Penny, algo más aparte del set que tienes aquí ahorita en vivo, que es el que vas a utilizar mañana, ¿algo más que utilices ya sea en estudio o en vivo aparte también? Pues en estudio ya prácticamente ahí es donde nos toque con el productor, ¿no? Hay veces que sí tenemos la oportunidad pues de grabar con otros teclados, quizá como un poquito pues más, como más específicos, o sea si buscamos como ya sonidos como acá ya más detallados y es como acá, mira, ahí nos pueden prestar, ¿no? Pero también hay ocasiones que por ejemplo se ha grabado con esto o igual con esto y ya depende de lo que se esté buscando. Ahí de verdad, a veces ya graban con el road de neta, ¿no? Como que, bueno, ahí hay un road. Sí, o sea, aquí sí es como que lo que se puede perder. Es el práctico, chavos, que no vayan a dar de gira. Oye Penny, ¿qué onda? ¿Listos ya para mañana? Súper listos. Espero que haya gente que esté viendo aquí el programa, que tenga la oportunidad de asistir. Y lo más seguro es de que esto salga después del show. Ojalá hayan venido. Ojalá hayan venido. O lo hayan visto de alguna manera. Así es. Penny, muchas gracias. Estuvo muy chido. Está muy chido tu cinta. Tus juguetitos están muy chidos. Gracias. Muchas gracias Penny. Muy chidos los tecladistas de la neta. Siempre tienen como la mejor diversión. Gracias. Penny, suerte para mañana. Nos vemos al jardín. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Mañana Penny. Bye. Bye. Y bueno, ahora nos vamos del lado grave de jardín. Estamos con Charlie. ¿Qué onda, carijo? ¿Cómo andas? No, Charlie. Muchas gracias. Ustedes. Gracias a ustedes. Es un placer estar aquí con ustedes esta noche. Oye, tenemos que hacer ahí este... Teníamos que tenerte porque no te tuvimos en el episodio. Pero hoy sí te tenemos. Mañana tocó. ¿Te dijo el Gaby? No me dijo. No me avisó. No sabía. ¿Qué pedo? Hasta que nos vi. Dije, ¿el Charlie no va a venir? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es ese? Oye, jardín está en más monitor y no me avisaron. No, no me avisaron. No, no te creas. Charlie, gracias por darte también un tiempecito de compartirnos un poco de qué traes. Es lo que estamos buscando con toda la banda. Claro. ¿Qué equipo estamos usando para aquellos también que tienen la duda tal vez? Claro que sí. ¿Te parece? ¿Qué te parece? Sí, pasamos con tu bebé. Sí, claro que sí. Mi bebé se llama Carlitos. ¿Tiene nombre? ¿Sí tiene nombre? No, no tiene nombre. De hecho, le he estado buscando nombre. Muchos le ponemos nombre. Eso dicen. Sí, sí, sí. Carlitos. No, Carlitos no. No, se merece otro nombre. Ya, ya, ya. Pero este es un bajo que tengo desde hace tres años aproximadamente. Antes este traía un viola bass. Pero este es un bajo jazz bass, Squire Affinity. Ok. Y, pues, es con mástil de arce, poliotear, 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 no sé. Pero el chiste, el chiste es que es un bajo bastante sencillo y es un bajo bastante económico. Perfecto. Este bajo se ajusta muy bien a mí porque es muy ligero y también es muy versátil a la forma de tocar. Ya. Este, o sea, la cantidad de trastes no es tan amplia, son 20 trastes, pero yo me siento muy a gusto con este bajo. Tiene dos pastillas jazz bass estándar. Y, pues, básicamente, o sea, yo uso lo más básico, lo que más se ajusta a lo que yo necesito de forma ergonómica. Ok. Este, y por el peso, ya que yo tengo una situación en la espalda, ¿verdad? Ok. I feel you, I feel you. ¿Cómo se siente? Sí, yo también la tiene. No, sí, es que he usado jazz bass, americanos o mexicanos también, y realmente pesan mucho para mí. Ya. De hecho, yo antes tocaba sentado. Ok. Por esa situación. Porque nunca pensé en tocar sentado. Bueno, siempre pensé en tocar sentado. No, estoy como analizando el chile y digo, güey, sí es cierto, tocaba sentado, güey. Yo casi siempre tocaba sentado porque, o sea, a mí se me entumen las manos después de estar tanto tiempo con... Oye, o sea, que si nos vamos a ver videos de Jardín por ahí, te vamos a ver sentado en algunos videos. En el pasado, tal vez sí. Ah, bueno, vayan y chequen a no sé quién, no se me ha vuelto por allá. Sí, pero creo que no quedó registrado. Y yo, sí. ¿Quién sabe si por ahí ande? Recuerdo de alguna persona que había registrado. Yo creo. No, y de hecho me decían, oye, ¿por qué tocas sentado? Oye, pues qué cool que tocas sentado. Pero hay otros, yo pienso que pensaron, como que, ah, ese se cree mucho. Es otra cosa, es otra cosa. Es otro look, es como tener lentes oscuros de noche. Celestila, celestila. O ese look, no sé, pero sí, realmente, por eso tocaba sentado. Y esto es lo básico. Yo no uso pedales. Ok. He tenido o he utilizado diferentes pedales. ¿Tienes una razón para la que no estés usando pedales? Pues no he encontrado el pedal. Realmente que llene eso que me falta a mí. Ok. Tengo un sonido en la mente y he buscado, pero realmente no lo he encontrado. Ya. Pero por el momento estoy así, totalmente desnudo. Mi sonido es totalmente limpio. Limpio. Es limpio totalmente. Ok, ya, chido. Un dato curioso es que yo suelo tocar con los medios, más que graves y agudos. Ok. Me gusta el sonido de los medios. El bajo de jardín suele ser más melódico. Este, y también hago acordes en algunas canciones. Y también, bueno, aparte de mi equipo, bueno, aparte de mi equipo, yo utilizo un Fender Rumble de 100. Y ese, la verdad, es un equipo que también es ligero. De hecho, muy ligero. Muy ligero. Muy ligerito, de hecho. Y tienen una patada increíble. Y una figura también que sé que es muy amigable al oído de las personas. Ya. No es ni metal, no es ni bofo. Es así el intermedio. Es precisamente como a mí me gusta. Como muy clean todo el sonidito, ¿no? Muy clean. Amigable, creo que dijiste amigable, ¿no? Muy amigable, sí. Porque, o sea, no me gusta que truene. Ok. Pero me gusta sonar. Y me gusta, como yo soy más melódico, me gusta que se defina. Ok. Generalmente, usar un amplificador que sea muy bajo, pues no se distingue lo que toco. Y si toco partes agudas o algún arreglo, pues se escucha muy metálico, ¿no? O sea, generalmente no uso ampeg. De hecho, el refri ampeg, este... Oye, muchos... Algunos sí tenemos ampeg. Es el refri, el refri. Esa chingadera... Perdón. No, bronca. No me gusta. No me gusta. O sea, prefiero bocinos un poquito más grandes. Ok. Pero sí, eso es mi... Y esto es lo que voy a usar el día de hoy. Bueno, el día de mañana. Eso que vamos a usar en el... Mañana es mañana. En el toquín de mañana. Es un amplificador. Con jardín en Black Box. Hablando de... Pero la diferencia de este amplificador es que tiene una... Creo que es una bocina. Es una nada más. Nada más. Y eso sí se me acomoda mejor. Ya. A lo que yo busco de sonido para yo sentirme bien. Tiene más figura. Más que el amplificador ya más... Más grandes. Con las cajas más grandes. Que el refri. Ajá. ¿Cómo te sientes de que mañana vas a tocar, güey? La verdad, me siento muy emocionado. Ya tenía mucho sin tocar. De hecho, la última vez que tocaron ellos, yo no toqué con ellos. De hecho, por ahí está mi sustituto. Sí, por ahí anda. Por ahí anda. ¿Qué le hacemos? ¿Le tomamos un dedo? ¿Tú di qué rollo con él? No, no. Pero sí brinco paro en ese... Sí, la verdad. Sí, es un excelente bajista. No, me consta. Sí, está. La verdad. Y pues me halaga que también... O sea, también aparte de que me supla, que le guste lo que he hecho. Y eso es lo más importante. Nice. Charlie, muchas gracias. Muchas gracias, güey. Rifadote por compartirnos tu set. Oye, ¿aliste? Se me va a moletar, güey. Dile al Gaby. No estuvo en el episodio, pero sí estuvo en el round, ya. No estuvo. Y aquí estaremos. Saludos. Vamos con el último integrante de Jardín. Tal vez es muy probable que lo conozcan. Ámbanos. Oigan, pues ahora estamos con el último integrante de Jardín. Estamos con el Brandon. Creo que ya lo conocen. Ya lo conocen. Brandon es el baterista de Jardín. ¿Qué es aquí, güey? Pues ya ves, me hablaron los chicos de Jardín y vine a rockear con ellos. ¿Cómo la ves? Estamos aquí por su culpa. Muchas gracias que se dio el tiempo de aceptar a Marcos y a todas. Sí, gracias por dejarnos. Claro, de hecho, ya estamos un poco tardados, pero todo bien, todo bien. Gracias por invitarme, gracias por considerarme. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias. Oye, Brandon, ¿qué onda? Le damos entonces, ¿qué estamos? ¿Con qué trabajas? Pues mira, yo como ven, uso un setup súper sencillo con Jardín. Súper, súper sencillo porque la música... Súper cero creído. Súper cero creído. La música requiere realmente de pocos elementos. Y además de que también es práctico a la hora de transportarme y hacer el setup y todo. Únicamente uso tarola, florton, bombo, hi-hats y write. Y el pad. That's it. Conforme ha pasado el tiempo he ido quitando elementos para que sea mucho más fácil. Y siento que también me hace de alguna manera ser más creativo con lo que estoy tocando. Y mis opciones se reducen, entonces tengo que hacer como todo en menos. No, no es de metalero, como con un ching... Ya no. Tuve mi momento de metalero. Así es. Y pues está sencillo. ¿Qué? A mí la traes ahorita, güey, que estamos armando. Porque son diferentes partes o la pila de aquí en Black Box. Sí, este... Bueno, la batería, el bombo y el florton. Es la batería que pusieron aquí en el Black Box. Pero esta es una Yamaha Stage Custom, si no me equivoco. Y pues algo súper genérico, estándar. Bombo 22, florton 16. Lo que sí es mío, que es lo que llevo para todas partes, es la tarola. Ok. Esta tarola es una marca de San Diego, se llama King Drums y es una tarola custom. Es una tarola de 14 por 7 de profundidad. Ok. Y es de madera cherry. Está muy bonita y, como pueden ver, tiene unos cuantos accesorios por aquí arribita. Así es. Vamos a ver, los van a ver aquí. Ahorita los van a ver. Este... Uso en la tarola una afinación bastante baja, bastante seca por el tipo de música que es con jardín. Ok. Uso un Big Fat Snare, que es esto que ven aquí. Ya. Este... Ahí se lo mostramos a la cámara. Un pedazo de plástico que lo que hace es opaca el sonido y lo hace que suene más gordo. Por eso se llama Big Fat Snare Drum. Y... Y... Y estrenando este accesorio, oruga. Son unos panderitos que pongo arriba del tambor. Y, pues, para acabar con la tarola, puso este bloquecito de madera, que me ayuda para poder hacer aquí mis... Ok. Mis Krustic, bro. ¿Que ambos son de oruga? No. Oruga es... Meramente aquí. La oruguita, vaya. La oruguita, aquí el panderito. Y esto de aquí es de una marca del DF, una tienda, este... Que me los acaban de hacer llegar. Ya. Estamos estrenando. Y que recientemente estás trabajando con oruga, ¿verdad? Así es. Con oruga, con Big Fat Snare, con Crosswood, con los platillos, que son TRX. Ya. Con las baquetitas también, Haram. Baquetas Haram, claro que sí. Ya conocieron a Haram. Y San Maurio, que son los in-ears, estos azulitos chiquititos. O sea, Brandon está bien patrocinado, chavos. O sea, Brandon lo sabe lo que es estar patrocinado y usar... O sea, eso es lo que decimos cuando quieren estar patrocinado con alguien. Es esto, exactamente, o sea... Portar la camiseta. No habían conocido ese lado de Brandon, pero ahora ya lo están viendo en vivo y directo. Oye, ¿qué onda con tus... lo que yo te decía que... ¿Los hi-hats? ¿Qué rollo con tus chocolates? Ya, ya, ya. Pues... Es que un día compartiste una foto y dije, ¿qué pedo con esos chocolates? Sí, sí, parecen chocolates. Se llaman castañuelas. Y suenan así, mira. Pero yo realmente los uso en el hi-hat porque opaca el sonido. O sea, si yo uso el hi-hat así, normal, está más brillosito, está más... Digamos, unas frecuencias agudas ahí, medio molestas, y poniendo esto encima, lo hace más rasposo. Más opaco. No es tanto por el sonido que te puede hacer los chocolates, es más por el hecho de que te está apacando el sonido. Pues es por los dos, porque, o sea, cuando le pego al hi-hat, pues se mueve un poquito esto, pero es un detalle muy, muy chiquito. Muy, muy chiquito. Al igual que aquí, tengo esta cadenita, pues es un detallito. La que traes puesta normalmente, ¿no? La que traes puesta normalmente, sí. Sí, sí, sí. Pero ahí funciona. Oye, tus pads, ¿qué onda con tus pads? El pad, aquí está todo el show de jardín. Todo el show de jardín. Este es el responsable. Este... Pues desde aquí disparo las secuencias. Desde aquí disparo el click. Desde aquí disparo sonidos de batería. Diferentes samples. ¿Monitor jala de aquí? ¿O te lo están pasando? ¿Monitor jala de aquí también? Me mandan un monitor. En vez de ponerme un monitor de piso, me mandan una línea para acá, que va directa... Va directo a este aparatito. Ya. Y de ahí se va a tus in-ears. Va a mis in-ears. Entonces yo estoy escuchando, pues todo. La música, mi batería, el pad, secuencia, click y mis cues. Güew, güew, güew. De este lado, ¿tus accesorios que tengas exas son parte también de tu set en vivo? Eh, pues... De hoy sí. Hoy en particular. Porque... Hoy en particular porque... Hay unas canciones de Jardín que acabó... Acaba... Hoy vamos a... Bueno, va a ser la primera vez que yo las voy a tocar con ellos. Entonces, para estar así al 100% tocando lo que debe de ser. Tenemos unas guías. Hice unas partituras, hice unas guías y las estoy viendo. Ok. Y este... Y ya. Pero realmente esto no me lo llevo a todas partes. Nomás es por hoy. Por hoy. Por el... Es el... Brandon preparado. Como estoy cambiando de accesorios, es como... Y lo pongo aquí. Ok. Oh, no lo voy a usar. Y lo pongo aquí. Y lo guardamos. Y me están tirando al suelo y bla, 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 bla. Y ya. Brandon con estilo y... Güew, Brandon con estilo siempre, güew. Por eso. ¿Qué tenemos por acá que nos falta? Los baquetos. ¿Qué medida de baquetos es tú, güey? Son una... Un modelo de Haram. Se llama Funky. Y me gusta porque están delgaditas. No están muy pesadas. La música de Jardín es, pues, suavecita. De repente es más fuerte. Pero por lo regular es una dinámica más baja. Entonces, también la punta de... Redonda me ayuda a... A ese sonido oscuro que... Que necesita la banda de Jardín. Brandon, ¿cómo te sientes que me ibas a tocar, güey? Después de casi un año, güey. Yo cuando lo vean esto ya va a haber pasado. Bueno, ajá, ajá. Entonces, pues, bien. Súper emocionado, contento, emocionado de tocar en vivo con estos chicuelos. Alex, tú no lo ven, pero Alex está parado ahí. Alex anda por ahí atrás. Por ahí anda siempre. Ahí lo van a ver con la cámara. Ahí ya sé, ya sé. Ahí va el palos, ahí va el palos, ahí va el palos. Lo logró. Oye, Brandon, por rifado. Gracias por darme también chance de venir. Gracias por darnos parte de tu tiempo, güey. Gracias por venir a ser parte de Más Monitor en esta noche. Gracias, gracias a ustedes. Chavos. Pues eso fue, básicamente, el rundown. Vamos a estar haciendo, díganos en los comentarios si les gusta este tipo de contenido. Así es. Si quieren ver más. No sé intención. Básicamente salir del estudio es hacer este tipo de contenidos. Va a haber otro tipo de video donde vamos a hacer como un tipo de vlog también, donde díganos a ustedes también si les gusta o qué les gustaría ver. A lo mejor ahorita fuimos muy, muy pensimita. A lo mejor quieren ser más detallados de alguien. Díganos a quién quieren que le hagamos un rundown también, claro que sí. Y aquí vamos a andar, gracias al Black Box también, por darnos la oportunidad de estar aquí. Black Box, muchas thank yous. Jardín, muchas thank yous también. Y Brandon, gracias cabrón. Gracias a toda la gente. Hugo, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Más Monitor Podcast. Y pues ahora se quedaron los tres. Sí, ahora estamos los tres. Así terminamos, chavos. Este fue el round de Jardín. Round de Jardín, nos vemos en el próximo round de Jardín. Bye. Muchas gracias. Bye. Chau.